A partir de estos meses ya empezaron a actualizarse los equipos con las registradoras de nueva generación. Estas registradoras son para ciertos comercios que tienen que implementarlas de acuerdo a su estado ante la AFIP. Hay ciertos monotributistas, responsables de inscriptos, eso tienen que consultarlos con sus contadores. Es más, la mayoría ya están avisados por sus respectivos contadores. Si el contador dice, hay que comprar la caja registradora, hay que comprar la caja registradora. Sí, sí, el que está encargado de esa decisión es el contador, que está con la parte impositiva. Y bueno, es un tema impositivo que tienen ciertos negocios asumir esa responsabilidad de poner registradores. Bueno, nosotros tomamos la iniciativa acá en San Carlos para distribuir estas registradoras fiscales de última generación, ya son todas homologadas por la AFIP. Contamos también con todo el asesoramiento, es decir, que vengan, consulten. Ya hemos tenido consulta también de contadores, de estudios contables. No nos molestan que nos consulten. Y bueno, implementándolas, ayudando a la gente en este proceso. No es algo muy difícil, hay que hacer ciertas presentaciones ante la AFIP y todo, pero bueno, quédense tranquilos, que bueno, lo estamos asesorando. Bien, esta caja registradora, ¿cuál es el beneficio o por qué, digamos, se tiene que implementar, además de obviamente un control que va a tener AFIP desde hasta, no sé, el último caramelo que venda el kiosquero y esté así controlado, ¿no? Pero, ¿cuáles son un poco las cualidades que tiene esta caja registradora? No, esta registradora, bueno, la nueva generación lo que tiene es, tiene una cinta testigo que es en forma digital, y lo que se prevé con estas registradora es un informe hacia la AFIP de todo lo que están digitalizando, todo lo que están tiqueando. Es decir, una vez por semana el comerciante tiene que informar a la AFIP de lo que registró en estos equipos. Claro, no es que lo hace la caja automáticamente, sino que una vez a la semana se debe hacer, digamos, lo que tiene que ver con, bueno, la información de lo que se haya vendido en ese lapso de tiempo. Sí, sí, se llama un reporte de totales digitales que hay que presentarlo una vez por semana. Pero eso justamente también cuando se vende la registradora se explica, los contadores ya están empapados de todo este tema. Así que, bueno, también le queremos decir que hay ciertos negocios que también por su nivel impositivo a veces trabajan con facturas electrónicas. Bueno, también contamos con todo lo que es el software para facturas electrónicas, así que también cualquier persona que esté necesitando ese tipo también de producto, nosotros también lo distribuiremos. Bien. En el caso, obviamente, de que el comerciante diga, bueno, necesito la caja registradora, la viene aquí a Martín en Computaciones a comprar, el dolor de cabeza pasa por el costo que tendrá la misma. Obviamente eso también ustedes brinden el asesoramiento, no sé cómo será la forma de pago. Es un gasto que tiene que hacer, digamos, el comerciante para estar con la ley. Sí, sí, en estos momentos es un gasto y nosotros lo entendemos, por eso tenemos una línea también de financiación con las mutuales, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso lo tratamos de ver porque nosotros también somos comerciantes y entendemos que esta situación no es la más agradable para justamente implementar esto. Bueno, pero vamos a tratar de hacer entre todos, ayudarnos un poquito para resolver esta situación. Bien. En lo que respecta al cliente, le queda un ticket, digamos, con el comprobante de su compra y un código QR, que muchos todavía no están familiarizados con el código QR, pero si se escanea con el celular, ahí se obtienen todos los datos, digamos, del comercio. Exacto, en el código QR que salen los nuevos tickets, sale toda la información referida al comercio, exactamente. Ahí está informado todos los datos del comercio. Controlados controladísimos. Demasiado controlados, es como decimos siempre. A veces buscan el ojo donde no lo tienen que buscar, pero bueno, nos tocó y hay que asumirlo y bueno, y nos vimos con varios que estaban interesados, nos hacían esas consultas, bueno, entonces decidimos encarar esta batalla y bueno, nos capacitamos, buscamos información, tenemos muy buenos proveedores, muy buenos respaldos en esto, que esto es importante porque estas cosas son equipo y como todo tiene que tener su garantía, su respaldo y su asesoramiento, ¿no es cierto? ¿Hay disponibles o aquel comercio que la tenga que comprar a la caja registradora viene, la pide y le llega en un cierto lapso de tiempo? Porque imagino que al, digamos, estar homologadas y demás, se deben pedir. Sí, sí, están homologadas y como te decía, se piden, se están pidiendo. En estos momentos hay un stock justito, es decir, a veces hay una tardanza de una semana, más tardar, pero no, no, el ritmo dentro de todo en una semana se soluciona, porque hay que dar un alta en la AFIP, todo es, no es como ir a comprar un producto y te lo llevas. Ojalá se diga tan fácil. Y tal.